La entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. ¿Qué detalles nos puede contar de ese trámite que autorizó el INVIMA en las últimas horas? Claro, dentro del marco de esa negociación que de manera muy temprana y decidida ha liderado el gobierno nacional en cabeza del señor presidente Iván Duque, ayer se dio el visto bueno para la autorización de importación de 2.5 millones de dosis de la vacuna CoronaVac de la compañía farmacéutica asiática Sinovac. Esta es una de las compañías que en el marco de esas negociaciones bilaterales, junto a Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna, ha hecho el gobierno nacional, independiente al acceso que se tiene a través del mecanismo multilateral en el seno del protocolo COVAX, que está bajo la, digamos, rectoría de la Organización Mundial de la Salud y de donde también ya lo ha anunciado la Organización Panamericana de la Salud, van a llegar vacunas a Colombia como consecuencia de ser uno de los 14 países escogidos para los primeros envíos de esos productos biológicos. De tal manera que aquí lo que hay es una muy buena noticia para el país. Este plan de vacunación, que repito, juiciosamente, milimétricamente, ha diseñado el gobierno nacional de la mano con el Ministerio de Salud y del señor ministro Fernando Ruiz, como lo anunciaron el 20 de febrero, perdón, se comenzará a buscar la inmunización de 35 millones de colombianos para acceder a esa inmunidad de rebaño que ha pregonado la comunidad científica internacional y que en el país se logra con esos 35 millones de compatriotas. Natalia, le escucha y le ve el director del INVIVA. Doctor Aldana, buenas tardes. Hablemos puntualmente sobre cuántas van a ser las dosis que van a llegar de esta vacuna al país y cómo va a ser ese proceso de distribución. ¿Qué detalles hay? El señor presidente de la República y el señor ministro han sido muy pedagógicos en este tema ante la opinión pública. Inicialmente había 29 millones de dosis que se habían adquirido. Con la negociación que se hizo recientemente con la compañía farmacéutica Moderna y Sinovac, ya se completarían los 35 millones de colombianos que es necesario vacunar. En ese orden de ideas hay 20 millones que llegan por COVAX, otro tanto que llegan por Pfizer, AstraZeneca, Janssen, que tienen 9 millones, 2.5 millones por Sinovac y lo que traiga Moderna. Yo creo que esto le debe dar tranquilidad a la opinión pública y un mensaje muy claro para que todos estemos unidos, empujando el carro hacia el mismo lado. Yo creo que no es el momento de los fatalismos, yo creo que no es el momento de las divisiones, de las soberbias académicas, de las soberbias justicieras, de las soberbias que están apalancadas en el sesgo político. Esto es un reto de los mayores a que se ha visto afrontada la humanidad en materia de salud pública y por supuesto Colombia también. Vacunar 35 millones de colombianos es un reto grandísimo y solamente lo lograremos si todos estamos juntos, empujando para el mismo lado, acompañando a un gobierno que, como yo decía anteriormente, de manera muy temprana y de manera decidida, con un esfuerzo inmenso, ha trabajado no solamente en el acceso a las vacunas, sino en el diseño de ese plan de vacunación para que no pase lo que ha pasado en otros países, incluso desarrollados del mundo, en donde se inició rápidamente la vacunación y han tenido problemas con él. Doctor Aldana, otra pregunta tiene que ver con algo que también revelaba ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y es que hay una clase ya de conversaciones para adquirir la vacuna rusa, la Sputnik V. ¿El INVIMA ya da alguna autorización? ¿Qué nos puede contar? Miren que de las 200 iniciativas o algo más que hay para desarrollar vacunas contra el COVID-19, solamente 16 de ellas están en la fase 3, y a eso se reduce el universo con que cuenta la humanidad para combatir la pandemia. Le estoy hablando de Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas vacunas, de alguna manera, toda su data, toda su información científica ya la conocen las agencias regulatorias. De tal manera que cuando Colombia aborde alguna negociación con alguna de las compañías que producen algunas de estas 16 vacunas, muy seguramente ya nosotros vamos a estar como agencia regulatoria, como lo están todas las agencias regulatorias en el mundo, reitero, adelantados en el estudio de la data clínica, de tal manera que se den garantías en materia de salud pública. Puntualmente, en lo que tiene que ver con seguridad y eficacia. Miren que las vacunas históricamente no han sido grandes generadoras de efectos adversos. Y estas vacunas que se están utilizando en COVID-19 tampoco, ya se han utilizado en millones de personas y las reacciones adversas han sido mínimas. Hay un variopinto de tecnologías, hay un variopinto de eficacias reportadas, pero en términos generales, cualquiera de estas vacunas que llegue al país son vacunas, van a ser vacunas que den garantías en materia de salud pública. Yo creo que el mensaje también aquí tiene que ser de plena confianza para los ciudadanos. Paola. Director, le quiero hacer una pregunta también, algo muy importante, y es que el INVIMA está haciendo una alerta muy, muy valiosa para todos los ciudadanos por la venta en redes sociales de vacunas falsas contra el COVID-19. ¿Qué han encontrado ustedes en las páginas web y qué mensaje también le da a la ciudadanía para que no caigan en la trampa de los ciberdelincuentes? Muy buena su pregunta, Paola. Miren, porque es que echa la ley, echa la trampa. Yo diría acá entonces, echa la vacuna, aparecen los, lo que yo llamo, ciberdelincuentes. Ya hay personas que en las plataformas electrónicas y en las diferentes redes sociales están publicitando con fines de comercialización la vacuna. Recuerden los ciudadanos, recuerden los colombianos, que esto es un producto biológico que debe ser aplicado bajo fórmula médica, en ámbitos netamente clínicos. Y es por ley el Ministerio de la Salud quien tiene las facultades hoy en Colombia para importarlas y para aplicarlas en el marco de ese plan que se ha diseñado meticulosamente, juiciosamente, en las etapas y fases que ha descrito el ministro, de la mano con todos los actores del sector. Le estoy hablando de los alcaldes, de los gobernadores, de las IPS, de las EPS. Pero ahora vienen unos delincuentes, unos bandidos, que pretenden vender en tiendas, en cualquier esquina, en cualquier centro comercial, vacunas. Pues la reflexión a los colombianos es que estas vacunas que están por fuera de ese plan de vacunación del gobierno nacional pueden ser vacunas espurias, con efectos adversos tan graves que incluso pueden comprometer la vida de las personas. No caigamos, no seamos incautos, no caigamos en esas manos inescrupulosas y arriesguemos nuestras vidas. Sabemos que hay ansiedad por la vacunación, pero hay un plan juiciosamente diseñado por el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de la Salud, el órgano rector del ramo, para vacunar a 35 millones de colombianos. En eso el gobierno no ha ahorrado esfuerzo. Aquí no ha sido trabajo de solamente el día, sino del día y de la noche. ¡Gracias!